El Pelele al principio no eran millonarios. Pero aquí el que se ha hecho famoso y millonario es Nadim Ukele. Pero la avaricia, ponerse en ese nivel que tenían los otros oligarcas en El Salvador, la avaricia no tiene límite. Y eso es lo que está pasando con todos estos sinvergüenzas políticos, no solo en El Salvador, pero especialmente en El Salvador. La avaricia es sin límite, porque lo que se han robado en El Salvador no tiene límite, ni tiene nombre. Oye, Mauricio Funes, 200 millones, 250 millones, Saca 300 millones de dólares. Bukele va como con 3 mil millones de dólares de robo. Entonces, esto sí, definitivamente es lamentable que solamente con 3 inversiones equivocadas que hizo el Pelele, Miss Universo, los Juegos Centroamericanos y el Bitcoin y Google 4. Estamos hablando, Álvaro, de un total de mil millones de dólares. Que eso tuvo que haber sido pagado en cash para ejercer esas actividades. ¿Qué se hubiese podido hacer en El Salvador con mil millones de dólares? Ay, Víctor. Imagínate. Mira, si hubiera metido plata en la agricultura, si hubiera arreglado escuelitas, si hubiera mejorado la educación, si hubieran reparado calles, si le hubiera dado dinero a las universidades, y quizás algunos abonos a la deuda externa. Pero aquí el que se ha hecho famoso y millonario es Nadie Muquén. Un ejemplo. Se les prometió a la gente que les quemaron los mercados que se los iban a renovar mejores que antes. ¿Han sido renovados los mercados? Para nada. Entonces, pueblo salvadoreño, miren, a mí me da risa de todas estas pocas que se jactan que tenemos el mejor país del mundo y la vida de día a día de los salvadoreños que trabajan a pie sigue siendo afectada más y más y más cada día. Pero las sinvergüenzas de las pocas y los polinacos y millonacos siguen hablando gloriosas noticias de El Salvador que no es la realidad del salvadoreño de a pie, Mende Mende. Acaban de desalojar el centro histórico muchos de los negocios y ya pueden ver a dónde va la proyección y parece que van a mil por horas. Pero ¿por qué la dirección de este sinvergüenza Pelele no manda a hacer el hospital Rosales? Ha estado el predio vacío con el dinero en mano. Sí, pero mira lo bonito que tú dijiste. El centro histórico ya no es histórico. No, ya no. No. Esos pueblos salvadoreños, tomen en cuenta todos estos hechos y detalles. Mende Mende, ya tenemos al doctor. Doctor, buenas noches, bienvenido al programa.